Yo, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. It's finally here. Por fin podemos completar y finiquitar la trilogía de la Tecnocumbia. Tecnocumbia peruana, por supuesto, ¿no? Este especial de Tecnocumbia no podría estar completo sin nuestra querida Hada Chura. Lo cual los va a estar deleitando hoy con esta presentación que es muy importante para muchas personas. Esto fue sacado de un fragmento de un programa completo especial de ella. En el que cuenta... A ver, no vi la presentación pero vi un poco la entrevista. En el que cuenta de que los fans, sus seguidores, sus seguidoras, realmente tienen una conexión especial con esta canción. Con su letra, con su forma de cantar. Y dicen que no es una canción más. Dice que para mucha gente es algo que marcó un antes y un después en sus vidas. Es algo que cantaban las generaciones de sus abuelos, abuelas, padres, madres. Pero también lo cantan hoy. Sus hijos, sus nietos. Y además me puse a leer en la caja de comentarios. Y los comentarios son muy profundos. Gente que llora. Gente que lo pone para estudiar y que se pone de modo reflectivo. O sea, es algo que trascendió definitivamente en los corazones de las peruanas y de los peruanos. Así que, let's see. Estoy muy intrigado. Pero antes de comenzar el video les quiero mostrar esto. Que me llegó la primer caja de regalo de cumpleaños de los Taki Lovers. Es súper pesada. Tiene líquido. Escucho un líquido adentro. Oh, y estoy súper intrigado. Yo no suelo promocionar mi Instagram en los videos ni nada. Pero si realmente quieren ver el unboxing de esta caja de cumpleaños. Y ver todo lo que contiene. Pueden seguirme en las redes sociales. El link está abajo en la descripción. Y de paso me siguen. Ahora sí. Let's go. Es cuando se siente, ¿no? Cuando se siente que la gente te pide un tema y dices, ¿sabes qué? Tócame este tema. Que me gusta. Mira que yo lloro con este tema. Y este se llama Llorando tu partida. Y siéntelo, escúchalo. Y vas a ver que te va a encantar. Ok, vamos a volverlo a sentir. Guau. Qué intro, ¿eh? Y la gente está como triste. Antes de empezar ya la gente está reflectiva diciendo, oh, shit. Ahora voy a cantar esta canción que me hizo acordar a mi separación. O algo así. ...partida a de los zapatos. Ok, el video parece como muy antiguo, muy viejo. Pero es de los 2000. Creo que es del 99. I don't know. Pero tampoco es tan antiguo. Los bailarines me hacen acordar a los BTS. Todos uniformes y los cortecitos. Y el baile me hace... No sé por qué me hace acordar a BTS. Estoy muy triste en mi cuarto, llorando tu partida. Se nos acabó el camino, ir juntos por la vida. Bordeado por el recuerdo, cada uno por su camino. Este será mi destino. Ahora estoy arrepentida. En la parte inconocida. Andaré en mi camino. Donde... Que tiene muchos sonidos de los 90. Todos muy los 90. Muy los 90. Muy tan 90 que duele. Tipo, yo en esta época escuchaba a los Backstreet Boys. Los Saints Inc. Que tenían la misma onda. Tipo, la misma estética. Todo. Y yo no me daba cuenta. Me gusta el bajo. Me gusta la voz de Ada. Que está como muy sufrida. Como muy involucrada en la letra. En lo que está diciendo. En la presentación. Ella es como una vedette. Es como una vedette peruana. Amor. ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti. Igual no podemos volver. Todo lo echaste a perder. Quiero que seas feliz. Muy feliz. Son todas mujeres. Hay un par de chicos también en el fondo. Que están involucrados. Que dicen. Yo soy valiente acá. Yo son los 90. Se juzga mucho al hombre. Hay que tener ese estereotipo de ser macho. Que el hombre no llora. Pero nosotros estamos acá. Representando a los hombres sensibles. Yo estaría ahí. Ustedes lo saben bien. ¿Dónde estarás mi amor? Te lo digo yo. Ada. Me encanta porque Ada se caga de risa también. La está pasando genial. Es que los bailarines tienen que hacer una sola tarea. Tienen que saltar todos al mismo tiempo. Y lo hacen a tiempo. Es muy gracioso. Entiendo perfectamente. ¿Por qué mucha gente se toma su chelita? Se pone muy melancólico. Se pone muy sensible. Porque entiendo. Transmite esa sensación de decir. ¿Por qué? Se fue todo al carajo. Si estábamos bien. ¿Qué pasó? Y eso la voz de ella y la melodía. Te transmiten esa sensación de decir. Todo pudo haber salido bien. No sé qué pasó. No funcionó. Y ahora lloro tu partida. Y ahí el organito. Tipo. Haciendo la representación del llanto. Ella dice. Estoy solita en mi cuarto. Llorando tu partida. Hace el organito. Como diciendo. Está reafirmando. De que estamos como unos boludos. Llorando en el cuarto. Por alguien que claramente. Se fue. Y no está llorando por nosotros. Díganme en la caja de comentarios. Por favor. ¿Cuántos y cuántas de ustedes. Lloraron en su habitación. Escuchando a Dachura. Quiero que seas feliz. Muy feliz. Claro. La gente siente pasión. Conecta con esto. Mira todo el estudio bailando. Es una locura. Parece que el camarógrafo. No. Está bien. El camarógrafo está filmando. Está haciendo su trabajo. Pero justo está de espalda. Con las chicas. Y los chicos. Que están. Hasta la conductora está ahí. Es una cosa. Están todos siguiendo la coreo. Igual la coreo es bastante fácil. Pero. Hay una conexión real acá. Quiero que seas feliz. Muy feliz. Ella le pone toda la onda. Te digo. La conductora toda dura. Dice. Yo no puedo desempeñarme demasiado. Voy a hacer lo que puedo. Amo como está vestida Dachura. Amo su imagen. DVD. De estrella. Amo la ropa de todos. De los 90. Amo la energía que transmitía. Eran tiempos más sencillos. Justamente estaba hablando con algunos taquilores. De que me gustaría ir a un bar karaoke. A hacer todo esto. Imagínense. Nosotros. No te digo ebrios. Porque yo no tomo el punto de la ebriedad. Pero un poco alegres. Con un par de copas encima. Imagínense. Cantando todo ese entonado. El tema Dachura. Llorando tu partida. Anyways. La vida es una. Y hay que vivirla. ¿Y qué dicen ustedes? Les quiero agradecer de corazón. Por hacerme parte de su cultura. Por mostrarme. Lo que les pone. Sensible. Los hace sentir vulnerables. Les agradezco de corazón. Porque yo soy un señor. Muy sensible también. Gracias Pipo. Por ver este video. I love you so much. Bye.